Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Mariachi Primera Clase Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, 20 de noviembre, estamos en el año de Ana María Esta serenata de parte de tu esposo e hijo, disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase Voy a buscar un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Para escondernos Juntos unidos los dos, tú y dos Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Un rinconcito en el cielo, un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor El aplauso bonito para la María Bueno, feliz cumpleaños Esta serenata de parte de tu esposo y de tu hijo Muchas felicidades Y vamos a cantarle el cumpleaños Nos acompaña con las palmitadices y muchachos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Y que Dios te regale vida ¡Feliz cumpleaños! Y Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Y que Dios te regale vida Hoy que estás cumpliendo años ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y un agullo ¡Feliz cumpleaños! 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 Vamos a tener las canciones. Vamos a tener las canciones. Toda la vida, hasta que puedas. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. A que me quieras un poco más. Yo estaría toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira lo que te digo. Yo estaría toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, esto te quiero enamorar. ¿De qué me gustas, es verdad? De que te quiero, es verdad. Más si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás, que como un loco estoy de ti. Y no voy a... Y ese aplauso que se escuche. Yo estaría toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira lo que te digo. Yo estaría toda la vida, siempre contigo. Porque mi vida, estoy de ti. Porque en mi vida, estoy de ti. He enamorado. De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad No así me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás Que como un loco estoy de ti Te enamoré Te enamoré Te enamoré Seguimos de canciones bonitas especiales Y esto dice en videobrabas ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 Tú eres un hijo Compensas a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente, de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me ves Y me pone a temer Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que se dispase todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Si votos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser El aplauso Por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te espera 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 Y esto dice, si sabes una cosa ¡Macho! No es una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras, mi verso limo rosa Y si es con una rosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a luchar Sabes una cosa Y si es con una rosa 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 Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y si es con una rosa Y sin una rosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Bravo! ¿Para ti? ¿Cuál? Deja que salga la luna ¡Uy! ¡Deja que salga la luna! ¡Eso! Bueno, vamos con esta canción Esta hermosa canción para ti Y dice Deja que salga la luna ¡Ale! Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Deja que las estrellitas Ven la esperación Para decirte cositas Bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Quiero abrazo Sonido Correa Correa Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debe al destino Que contigo me pago? Por eso es que ya mi vida Yo ya te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me has Y sé que noche con noche Lo que siempre nos y más Y sé que noche con noche Vas creciendo Más y más Deja que salga la luna Sí señor, con mucho cariño ¿Qué caso si nada te gustaría escuchar? Canciones como Contigo aprendí Lo que me voy a decir como Loco Mejor de sentir Y mayor anhelo Canciones como Si nos dejan Que maleta hablaría Que pelo Esclavo ya Para siempre El destino El destino El destino El destino ¿Qué? ¿Eso no estará ahorita? Sí, ¿o qué no? ¿El destino? Sí El destino Ven a hacer el brazo Bueno Pero sáquemelo a bailar ¿Qué recibe el bebé? Para que se pegue en uno a bailar ¿Vale? ¿Vale? Una bailadita ¿Cómo se va a bailar? ¡Vamos! 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 Desde el amor Quiero decirle mil cosas En un poquito de tiempo Sintiendo ese buen ser Quiero beber de sus labios El agua de amor divino Tomarla desde su beso Me estoy poniendo de sed Quiero sentir su beso Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo Y no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted entiende Me nace del corazón ¡Vamos! 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 O de Ana Gabriel, Rocío Durca Vicente, Alejandro ¡Vamos! ¿Cuál de las? ¿Tú cuál quieres? O el show Que yo voy a pedir una canción Por aquí Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Tienes tu nombre? Y la canción que es Bueno... ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Va a preguntar! ¡Sí! ¡Ricardo! ¿Qué cancióncita? ¿O el show de zapateo? ¿O el show de mariachi? No, no, no ¿Es que lo que quieras? Sí, el show de zapateo Echa, esa parte ¿Cómo? ¡Ah, Choco! ¡Choco! El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar ¡Las pernillas! Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay tequila Y una bulla para la mar y una bulla Tú me estás un poco loco Tu vietitito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres? Y no acuerdando Ya estoy siempre blanco Que me va a ayudar un poco loco Y para todos ustedes El show de zapateo del mariachi Juvenil Primera clase ¡Una bulla para el mariachi! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Y las palmas! ¡Chaf, chaf, 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 chaf.. Y así estoy liberando Que me vuelvas Un poco loco Y el aplauso que se escuche Y el aplauso que se escuche Y el aplauso que se escuche Y para ti con mucho cariño Muchas felicidades Y bueno, no nos podemos despedir sin la niapita ¿Qué canción le gustaría? José Garro Polar, Vicente, Ana Gabriel Ana Gabriel Tenemos hechizo, el cigarrillo No entiendo Mi talismán Mi talismán Es la voz Bien Ahí lo tengo Todas ellas En la voz Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Es siempre dar sin recibir Solo Eres tú que me opinas Mi pequeño carisma Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles En nuestro amor ya no hay secretos Seja de los ojos Y deja de ver a nuestro cielo ¿Por qué dice? Muy, muy quiero estar contigo Mi pequeño carisma Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Nuestro amor no hay secretos Seja de los ojos Y en los momentos más difíciles Y en los momentos más difíciles Y en los momentos más difíciles Mueve y sálvame Mueve y sálvame Que muero en esta soledad Y en los momentos más difíciles Muchísimo cariño, muchísimas gracias Hasta la próxima La última, la última La tiene una ¿Qué te dijo? Me sabe mucho Como si fuera esta noche La última vez Me sabe Me sabe mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después El aplauso ¡Soy Miguelito! ¡Soy Miguelito! ¡Soy Miguelito! ¡Soy Miguelito! Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa Piensa Que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos muy lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte 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 Después Y síguenos en las redes sociales En Instagram Facebook En Youtube Como Mariachi Jovenil Primera clase Un aplauso Un aplauso Un aplauso Chau chau No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar